Otro inquilino, otro rentero, otra persona de aquellas que no tienen hogar Está el departamento Esta casa pues la entregué totalmente recién pintada Pero por el puro uso cotidiano de cocinar Pues ya presenta daño Ya no tiene ni cortinas, miren ahí se fue de ver para adentro Con las paredes no rayoneadas Ni llenas de colores extraños, de procedencia dudosa Este departamento pues es el pequeño de la casa Seis meses a un año se cambia la gente de casa Limpio, como te gusta llegar a una casa Ayer me entregaron dos pares de llaves Vamos a ver si le atino la primera Que tal, buenos días mis amigos Vamos a mostrarles como queda un departamento Después de rentarlo Porque se acaba de salir otro inquilino Comenzamos Pues si efectivamente otro inquilino Otro rentero, otra persona de aquellas que no tienen hogar Y buscan uno tras otro para vivir Pues se ocupó el día de hoy El día de ayer para ser más precisos El día de hoy lo voy a reparar Pero quiero que sepan más o menos Para si ustedes quieren empezar Y emprender en el negocio de la rentera Pues sepan lo que tienen que hacer Cuando se desocupa un departamento Me di cuenta que cuando ocupas un departamento Lo quieres recién pintadito Lo quieres pues limpio Y de cierta manera pues te cambias de casa Para precisamente eso Tener una casa limpia Un hogar Donde estás pagando un dinero Para esa comodidad que te brindan Las casas modernas actuales Antes la gente buscaba cuevas Para refugiarse del aire Y de las inclemencias del tiempo Ahora pues casas Como pueden ver pues me viene en el carrito Este El Saturno ya anda jalando bien Le arreglé unas cositas Ahora vamos para adentro Mira ¿Qué más se me olvida? Bueno ahorita bajo lo demás Porque lo voy a pintar Aquí Está el departamento Este departamento pues es el pequeño De la casa Ya no tiene ni cortinas Miren ahí se fue para adentro Ayer me entregaron dos pares de llaves Vamos a ver si le atino la primera Esta no es Necesito reparar el vidrio este Y esta así es Aquí tenemos una entrada Hacia lo que es la cocina La cocina pues básicamente es un espacio Pequeño Frente a donde lava los trastes Aquí se supone que poníamos La Esa donde es la comida la estufa Y pues ahí ponían los trastes Yo creo que aquí colgaban los sartenes En esta parte Esto lo pusieron ellos mismos Cosa que pues está muy bien Aquí ya empezamos a ver un poquito De lo que les comento De cuando se sale alguien Esta casa pues la entregué totalmente Recién pintada Pero por el puro uso cotidiano de cocinar Pues ya presenta daño en la pared De grasa y suciedad Lo cual es lo principal amigos Si se va a salir alguien Tienes que saber que pintar es lo mínimo Que le vas a hacer a la casa Como puedes ver El tramo del cuartito este Que estaba rentando Pues no es muy pequeñito Es un cuadro bastante decente Donde está dividido por esa pared Que se ve allá En esta otra área pues tengo Un cuartito pequeño Donde se podía poner una cama Y pues quizá un closet pequeño La televisión Y pues aquí tenían El famosísimo Cable Lo contrataron Entonces pues es un cuarto Grande dividido en dos Ya le instalé la cerámica Le puse pues algunas Comodidades Como el baño Con cerámica También Esta Puerta Ahí Que hice Vamos a prender el foco Aquí está Aquí tenemos a primera vista La El trono La taza El WC Donde te lavas las manos Y donde Te bañas Por acá Necesito arreglar el techo Pero amigos Pues Una de las cosas Que se me hace más interesante De estar rentando Es que Las personas Cuando recién les rentas Pues se meten En un lugar Te digo Recién pintado Limpio Y pues si no lo ven así No te lo van a rentar Lo cual Ya eduje Que porque Cada Seis a una Seis meses A un año Se cambia la gente De casa Se les hace mucho más fácil Cambiarse de casa A una Que esté nuevamente Recién pintada Que Pintar La casa Y todo eso Pues se les hace Más sencillo Entonces este es el Cuartito Que opinan Díganme Que experiencias Han tenido Ustedes Con la renta Pónganmelo En los comentarios Y Yo nada más Le doy su pasadita Aquí Con la pintura Y les muestro Amigos Continuamos Para comenzar Con la pintura Pues vamos a Comprar Una cubeta Recomendadísima La Comex Me costó 1300 pesos La cubeta De 19 litros Es esta Que no los engañen Está más o menos Si Miren Por acá Un color blanquito Fui a comprar A mi ferretería Más cercana Un rodillo nuevo Porque pues Tenía uno Que Utilicé anteriormente Pero era Con color gris No blanco Y cuando Vayan a pintar Con Una Pintura blanca No les conviene Mezclar Colores Si no les va a empezar A dar lata Es un rodillo Trooper Y Les recomiendo Comprar De estos manerales Que son independientes De La esponja Simplemente Lo metes Hacia un lado Y Lo encajas Quedas Como anillo Al dedo Ahí está Y listo A darle Vamos a Aplicar La pintura En el A Dos La Y 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 ¡Ah! 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 Bueno camaradas, pues ya quedó como se tenía pensado en un inicio, limpio, como te gusta llegar a una casa con las paredes no rayoneadas ni llenas de colores extraños, de procedencia dudosa, entonces pueden observar que el blanco da una luz extremadamente buena a unos departamentos, se los recomiendo 100%, o sea esta parte es la casa de abajo y no está en lo absoluto opaca ni obscura, ¿por qué? Pues por ese color blanco, como pueden observar ahí tengo un tubo negro que contrasta demasiado con el blanco de la pared, si fuera un color obscuro pues esto no sería posible ya que en este lugar no hay mucha entrada de luz, de aquel lado está la cochera y la única entrada principal de luz es aquella que se puede ver del lado de la carretera, me encantó esta parte como se vio ya que la cocina como les comento es donde más grasa se acumula, donde preparas los alimentos, donde pues pones aquí la comida o lavas los trastes y inevitablemente tocas con tus manos llenas de grasa, llenas de pues cosas que traen los trastes o en sí poner las pues los trastes ahí. Amigos, probablemente le siga haciendo cosas nuevas a este departamento, pero por lo pronto les puedo mostrar esto de la pintura, ustedes comentenme si han estado rentando ustedes cuartos y cómo se los dejan, limpios o sucios, hay gente que también, mi respeto, lo entrega recién pintado el cuarto y pues no hay ningún problema, en esta ocasión pues no hubo tampoco tanto problema porque no me pidieron el depósito, o sea cuando alguien se mete a mi casa le pido la renta más mil pesos de depósito, con esos mil pesos mínimamente pagué una parte de la pintura que se gastó aquí y pues yo por bien sentido me doy, pero hay gente muy agarrada que en veces te pide el depósito y te entrega el departamento super sucio, este no fue el caso, es muy distinto, pues el baño le di, también a esta área le di una pintadita, el marco este lo pinté y pues próximamente se vienen cositas, qué rollo mi gente, pues ando haciendo mis charlie aventuras, miren lo que compré, uno, dos, tres candaditos y una buena cadena, esto lo acabo de comprar para ponerlo en la casa, vamos a asegurar un poquito la entrada de la casa, ya que ahorita tenemos un buen portón, así hay que tener unas buenas cadenas, miren tengo esta cadena que he utilizado anteriormente, pero es menos gruesa que la que acabo de comprar, entonces va a llevar una cadena ahí, esa que está ahí, una que voy a poner aquí y otra que va por este lado, entonces son tres cadenas las que llevo al frente de la casa, así es que vamos a ponerlas y se las muestro ya puestas para que no haya entrada, de hecho las bardas de atrás de mi casa están bien grandes, nadie se puede meter, déjenme se las muestro para que vean, aquí está bien asegurado, por atrás no creo que nadie se meta, pero por la de frente como no tenía candado pues sí era probable, miren tres metros de altura y aparte allá están los vecinos, tendrían que meterse primero a la casa de los vecinos para meterse a mi casa y pues por acá no hay acceso tampoco, la seguridad es muy importante, el día que le roban a uno se siente bien feo, a mí ya me han robado, hace mucho, pero más vale prevenir que lamentar, ahí quedó mis chavos, huéjense, la puse por dentro para que sea un poco más difícil que le pegaran con un martillo y abriera, ahí quedó ya un cadenita nueva, también aquí, aquí la puse por un lado de aquí donde se cierra y doblemente pues la cadena agarra esta parte para que no se pueda abrir y esta que es la que abre la reja de par en par para entrar a un mueble pues también quedó ya asegurada, tres candaditos, ahí está, me siento más tranquilo y